Tengo una historia para ti. Algo que le encantaría al examiner. Una chica que hace milagros tras una aparición de la Virgen María. María está aquí. ¿Crees que podría haber otras fuerzas en juego aquí? Cuando Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla al lado. No dude de ella. La duda debilita la fe. Ave María, llena eres de gracia. Rueda por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esto no es obra de la Virgen María. Es obra del diablo. Le habéis ofrecido vuestra alma... a María. Santa María, Madre de Dios. El Señor es contigo.